¡Samoso! ¿Qué es lo que me cuenta usted? ¿Qué es lo que me cuenta usted? El chino José, Tomate El champo Camilo, Tomatila La placa Marica, Elba Luisa La hija es un tía, Manzanilla Y la gorda meche, Tomate El negro Manuel, Toma café ¿Qué es lo que me cuenta usted? Yo solo tomo pan con té 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 Yo solo tomo pan con té Oye que rico está Pan con té Pan con té ¡Oye que rico está! Pan con té ¡Pan con té! ¡Oye que rico está! ¡Van con té! ¡Qué grito y qué sabrosito! ¡Van con té! ¡Van con té! ¡Van con té! ¡Van con té! ¡Yo quiero tomar con usted! ¡Van con té! ¡Van con té! ¡Van con té! ¡Qué es lo que me cuenta usted! ¡Van con té! A corte Oye, qué rico está A corte Dame, quédame Dame, quédame A corte